Pero para qué insiste, pero para qué, incluso en el caso de que al final vaya a enviar soldados a Ucrania, para qué, para qué le sigues dando el radar de todos los pasos que quieres dar, para qué le sigues enseñando toda la fotografía a Putin, para qué le sigues en la partida de ajedrez diciéndole tranquilo ahora voy con el caballo, para qué, mueve el caballo pero cállate, es que estamos jugando una partida de ajedrez con los rusos, que están viendo de antemano cuál es, es que tú vas a mover el caballo, no, yo por qué voy a mover el caballo, hombre, porque tienes la mano puesta encima del caballo, estamos jugando la partida de ajedrez con Kasparov y está jugando un niño de tres años, no precisamente el más inteligente de la clase, con lo que, oiga, ¿qué es esto? ¿para qué insistes?